para irnos de volada hasta Tamaulipas para saludar a una gran periodista, una periodista muy muy valiente, muy muy constante, la queridísima Marta Olivia López Medellín, de en un 2x3 Tamaulipas. Marta Olivia, ¿cómo estás? Bienvenida a Sin Censura. ¿Qué tal, coño? Es un gusto saludarte, muy pero muy buenas tardes. Pues hay mucho que platicar contigo, querida Marta Olivia, desde el amparo que le vuelven a conceder allá en Tamaulipas, una vez más en ese mismo tribunal al muy cuestionable exgobernador panista de ese estado, Francisco García Cabeza de Vaca, para que no obtenga una aprehensión, para que se le cancele esta orden de aprehensión, hasta nuevas revelaciones sobre su esposa, sobre la familia de su esposa, pero ¿qué te parece que comenzamos con eso? Comenzamos con cómo está actuando ese poder judicial allá en tu estado para seguirle limpiando la cara a un hombre que incluso sale ante los medios de comunicación, publicando videos, no sabemos desde dónde, y al parecer burlándose para decir, ¿ya ven cómo yo no tenía ningún tipo de problemática si se trató de una especie de persecución política? Sí, claro. Primero hay que decirlo, hay que decir una situación. El señor tiene cancelada una orden de aprehensión, pero el proceso sigue. Eso no significa que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sea inocente, que es parte del lenguaje y el discurso que maneja, que manejan sus abogados, encabezados por Javier Coello Trejo. Entonces, primero el subrayado de eso, que una jueza federal deja sin efectos una orden de aprehensión, pero hay un, digamos, el paso siguiente es que la Fiscalía General de la República, como ya lo hizo en una ocasión anterior, impugne esta determinación y vuelva a mandarlo a estudios, sobre todo a un análisis más profundo y sobre todo que es el derecho que tiene la Fiscalía de hacerlo. Esta situación se da exactamente igual que como lo hizo hace diez meses el mismo juez de distrito, juez octavo de distrito en Reynosa, Fautino Gutiérrez Pérez. Yo no sé qué extraño encanto tiene este juzgado federal para favorecer a los amigos, a los parientes de Francisco García Cabeza de Vaca, a su esposa y a toda la familia. Y ahí es donde, este, Toño, nos queda muchísimo a deber el Poder Judicial en Tamaulipas, el Poder Judicial Federal. El estatal está igual, dominado por panistas, pero en este caso nos queda mucho a deber porque ahora sí que el dicho dice que lo que no suena lógico, suena metálico. Así es, lo que no suena lógico, suena metálico, siempre con este señor. De hecho, Emilio, le voy a pedir al equipo que nos grave para incluir en esta conversación a nuestro queridísimo Vicente Serrano, porque además, querido Vicente, ahora estamos platicando con Marta Olivia López Medellín, además de hablar de la injusticia que representa el que le hayan cancelado, bueno, le hayan suspendido otra orden de aprehensión al muy controvertido, muy cuestionable Francisco García Cabeza de Vaca. Descubre, Marta Olivia, que no solamente están intentando nominar a la esposa de Cabeza de Vaca al Senado por Tamaulipas, sino que es hermana de un morenista. Te saludo con mucho gusto, Vicente, según nuestra conversación. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Saludo vía telefónica a la querida Marta Olivia. Y bueno, parte de las tragedias políticas, ¿no? Ya también Cabeza de Vaca, tengo entendido, ha dicho que apoyará a su esposa en caso de que sea nominada o busque un escaño en el Senado de la República, querida Marta Olivia, y sigue la mata dando. Así es, Vicente, lo hablamos hace un par de días contigo también, y se te hacía ilógico este rumor, esta propuesta, pues ya es una realidad. Ya lo dijo Francisco García Cabeza de Vaca, que él va a apoyar y va a respaldar una hipotética candidatura de su esposa para la senaduría para el 2024. Es una decisión, dice que ella está, que la está valorando y que la va a apoyar. Aquí el punto es, ¿y qué? Vamos a ponernos en el que llegue por una segunda minoría, que es posible, porque recordemos que esa es una posibilidad. A ver, y con eso ya va a poder cruzar García Cabeza de Vaca hacia México, y con eso ya va a evitar los delitos de delincuencia organizada, de la asociación delictuosa, y todo lo que tiene lavado de dinero, me parece que es una apuesta, es querer seguir en el poder, es querer seguir con la impunidad, pero pues él va a seguir resguardado, autoexiliado en Estados Unidos, o yo no sé hasta ahora que un senador que en automático a la esposa o al esposo también tenga inmunidad. Bueno, pues estemos al pendiente de estos movimientos políticos y un grupo de Cabeza de Vaca que no quiere rendirse, no quiere dar su brazo a torcer, y ya el colmo con la esposa, ¿no? Con mucho respeto para la señora, pero yo pregunto que, ahora sí que como le preguntaron a Fayad, ¿qué méritos tiene para ser embajador? Así tendríamos que preguntar sobre estos personajes, querida Marta Olivia. Exactamente, la señora brincó de ser ama de casa, que es una labor bastante digna y bastante loable, pero brincó de ser ama de casa a ser la presidenta del DIF. Y mira, como estamos viendo ahora en la pantalla, ella convirtió el sistema DIF Tamaulipas en una supersecretaría. Durante el 2020 nosotros documentamos cómo era la dependencia que más recursos tenía sobrepasando al campo a la Secretaría de Desarrollo Rural y sobrepasando a la Secretaría de Bienestar del Estado, es decir, la que se ocupa de los más pobres de los pobres. Sin embargo, el DIF Tamaulipas, con una mayoría de contratos y de empresas, fantasmas y fachadas que favorecían a los Gómez Leal y a García Cabeza de Vaca, tenía los mejores recursos económicos. No se distinguió por ser una persona brillante, una persona elocuente, una persona con un discurso y un mensaje propio. Lo único que fue la señora, con todo respeto, es ser la esposa de Francisco García. Entonces, de pronto, en la pasada reunión que visita que tuvo Xochitl Galgues allá en Reynosa la semana pasada, pues se le acercaron Ismael García Cabeza de Vaca, el hermano menor de Francisco, se le acercó y le acercó a la esposa de Francisco, a Mariana, y al parecer ahí habrían pactado. A mí me parece que esta nominación y posible candidatura ilustra perfectamente la corrupción que hay en el Partido Opción Nacional. la forma en cómo se pasan los cargos. O sea, él es gobernador, el hermano senador, ahora quiere la esposa senadora. Y bueno, esto nos ilustra lo que significa esta candidatura de la oposición en México, Vicente. Pues estaremos al pendiente, querida Marta Olivia. Sé que andas ocupada y doble agradecimiento por conectarte con nosotros y compartir esta información. ¿Con qué cierras, Marta Olivia? Y obviamente también te pido que al cerrar compartamos tus espacios, tus trincheras independientes para la audiencia de Sin Censura. Gracias, Vicente. Pues sí, ciego diciendo que hasta este momento la Fiscalía General de la República no sigue fallando, no ha impugnado, hasta ahora no ha impugnado esta determinación de una jueza que suena bastante ilógica y suena bastante poco argumentativa judicialmente para salvar a García Cabeza de Vaca. Y también, por un lado, la Fiscalía General de la República y por otro lado, la corrupción en los juzgados, con los jueces federales que hasta ahora no han tenido castigo. Y si sigue esto así, no dudemos que la veamos a ella, a esta señora como candidata y como senadora por primera minoría en Tamaulipas. Nos pueden ver y nos pueden escuchar. Estamos de lunes a viernes en nuestro canal a través de YouTube y Facebook, como nos encuentra en un 2x3 Tamaulipas. A mí me encuentran en Twitter, ahorax, como arroba marolimx. Gracias, Vicente. Gracias, Toño, por este apoyo al periodismo independiente desde Tamaulipas. Siempre, mi querida Marta Olivia. Un abrazo, Marta Olivia López Medellín, hablando con nosotros sin censura. Y ahora sí, mi querido Toño, te saludo con mucho gusto, con el chisguete de voz que me queda y con esta...